La excolonia holandesa, que atraviesa una grave crisis económica, no puede devolver los créditos del Banco de Exportación e Importación de China y la intransigencia de Beijing le impide acceder a un paquete de alivio del FMI Surinam, una nación de unos 600.000 habitantes situada en la costa nororiental de Sudamérica, atraviesa una grave crisis económica y social. El cóctel explosivo incluye recesión. ¿Qué es el FMI? ¿Qué es el FMI? ¿Qué es el FMI? ¿Qué es el FMI? El FMI incluye un único título de 650 millones de dólares a 10 años con un tipo de interés del 7.95%, lo que supone un recorte del 25% sobre el total de los reclamos. El acuerdo proporcionará al país más de 900 millones de dólares de alivio del flujo de caja entre 2020 y 2026. Entre los miembros del comité, que posee alrededor del 75% de los bonos en circulación, se encuentran Franklin Templeton Investment Management Limited, Eton Vance Management, Grantham, Mayo, Van Otterluko LLC, Greylock Capital Management LLC y Terrow Price.